Llegó el momento de la siguiente comunicación con el nombre de Recursos Estratégicos en Educación Híbrida, Aula Invertida. Llegó el momento de la siguiente comunicación con el nombre de Recursos Estratégicos en Educación Híbrida, Aula Invertida. Llegó el momento de la siguiente comunicación con el nombre de Recursos Estratégicos en Educación Híbrida, Aula Invertida. Actualmente funge como presidenta de la Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa, Red CIMATES, miembro de la Junta Asesora de la Red de Círculos y Festivales Matemáticos, CIFEMAT, y sus líneas de investigación versan sobre desarrollo del pensamiento matemático mediante la modelación e inclusión de la tecnología y la enseñanza de la matemática a nivel de ingeniería. Sí, ¿tienen a la mano su presentación? Sí, no sé si ya está. ¿Ya está ahí? Ya. Sí, ya está. Muy bien, pues muy buenos días. Somos Berta Ivón Sánchez Luján, una servidora, y mi compañera María Teresa Martínez Acosta, ambas docentes investigadoras del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Jiménez. Bien, pues nosotros les vamos a platicar brevemente sobre una serie de estrategias que se implementaron en estudiantes de ingeniería en esto que tenemos ahora llamado como la nueva normalidad. Después de casi dos años, estamos regresando a las aulas, específicamente en nuestra institución, regresamos en febrero de este año, y bueno, ha sido un cambio bastante después de dos años de estar únicamente en línea, y los chicos, bueno, pues tienen diferentes aptitudes, diferentes actitudes también que nosotras tuvimos que estar sorteando durante este regreso. Se habían acostumbrado a la parte virtual, y bueno, pues lo que nosotros queremos es presentar esto. Adelante, Tere, por favor. La siguiente. Muy bien. Un momentito, estoy batallando. Sí, nosotros lo que tenemos entonces es la aplicación del aula invertida. En este caso, se intenta modificar los estándares tradicionales de formación. Es una estrategia que intenta ofrecer a los estudiantes previo a clases un material de estudio para que ellos se familiaricen con él antes de llegar al aula. Posteriormente, ya en el aula, pues lo que se hace es profundizar sobre esas temáticas y con algunas prácticas que se tengan que realizar. Esto, pues, es muy importante que se realice un trabajo cooperativo y de orientación también por parte del docente, lo que permite incrementar un vínculo entre la interacción y el tiempo que uno tiene en contacto con sus estudiantes. Entonces, en una clase tradicional, el énfasis está en el contenido, en cambio, en una clase con aula invertida, el énfasis va a estar en el estudiante. Ya lo comentaba nuestra ponente anterior, que los estudiantes tienen la oportunidad de revisar muchísimas veces o las veces que ellos crean necesarias ese material que uno les envió. De esta forma, bueno, pues cada quien trabaja a su propio ritmo. No es fácil tampoco que los estudiantes entren en este proceso porque generalmente estamos acostumbrados a que es el profesor quien realiza la mayor parte de la exposición. Entonces, aquí, pues, se le pasa también la estafeta a los estudiantes para que ellos sientan lo que es tener el control de su aprendizaje. No se hizo en todos los temas. Se eligen algunos temas que pueden resultar conflictivos de acuerdo a la visión del profesor o también aquellos en los que se necesita un mayor trabajo o más actividades. Estamos hablando entonces de un aprendizaje flexible. Este tipo de aprendizaje, pues, tiene ambientes flexibles. Los estudiantes pueden elegir cuándo y dónde aprenden. Lo pueden hacer al tiempo que ellos quieran. Va incrementando su cultura de aprendizaje y se cambia respecto de una clase centrada donde el protagonista, pues, va a ser el estudiante. ¿Qué se hace con el tiempo que resta, entonces, de la clase presencial? Bueno, pues, es una parte donde hay una retroalimentación donde los estudiantes pueden preguntar algo más acerca del tema o también el profesor puede aprovechar esa parte para poner mayores actividades. Tiene un contenido intencional. Los profesores tienen que hacer un diseño. No es nada más elegir o presentar algún tema. O sea, tiene que haber un diseño, debe de haber un por qué hacer diferentes preguntas que lleven al estudiante a reflexionar y apropiarse de ese conocimiento. El docente, pues, debe ser, entonces, un profesional que defina qué y cómo cambiar esta instrucción analizando el poder maximizar el tiempo asignado para interactuar con el estudiante. Muchas veces nos quejamos de que no nos alcanza el tiempo en clase. Entonces, bueno, pues, vamos aprovechando ese tiempo extra clase para que los estudiantes ya lleven algunas dudas al aula. Les cedo la palabra a mi compañera María Teresa. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, como les estaba comentando mi compañera, en cuanto a los programas, a software, aplicaciones que se podrían usar y que en este caso se usaron, pues, no se trataba de inventar el hilo negro y buscar algo súper desconocido, que fuera bien difícil de tener acceso a esos recursos. No. O sea, cosas, programas y software, como les comento, que ya existen, que generalmente son gratuitos. O que si tienen una versión de paga, también tienen una versión gratuita o de prueba. Pero aplicando esta técnica de aula invertida, no se busca el tomar ese software y aplicarlo porque creo que puedo hacer, sí, más dinámica la clase, ¿verdad? Pero hacer la dinámica con un sentido razonado. De ahí a los cuatro pilares que comentaba mi compañera. El aula invertida tiene ese propósito, que el profesor sea consciente, que modifique, que sea responsable a modificar lo que existe y acoplarlo, articularlo. Bueno, menciona la técnica, articularlo a nuestras necesidades para que quede bien insertado en nuestro proceso de enseñanza en algún momento del tema que estamos desarrollando para nuestros estudiantes. De ahí que para la materia de higiene y seguridad industrial, que fue la práctica en donde queremos ahora comentarles, pues se utilizaron varios de estos programas que queremos comentarles, compartirles algunos de ellos. Por ejemplo, la asignatura de seguridad industrial, en su primer tema, maneja una introducción como muchas otras asignaturas. Y en esta introducción se ve generalmente conceptos, que si bien sabemos los conceptos son información teórica la mayor parte de las veces. Entonces, busca una estrategia que pueda acomodarse a que para los estudiantes sea un poco menos tedioso, menos aburrido, dirían ellos, ver esos conceptos. Entonces, se utiliza un programa, se les encarga a los estudiantes, busquen un programa que realice crucigrama. De tal forma que ellos van a ir buscando otras definiciones de esos conceptos, las vamos analizando, pero se les pide que vayan realizando de esos conceptos varios en forma de pregunta, de forma que después entre sus compañeros puedan compartir, ya cuando esté elaborado el crucigrama, por medio del programa que se eligió. Por ejemplo, en este caso utilizamos el que está ahí escrito, escrito puse.org. Entonces, utilizaron este programa muchos de ellos, esa redacción de los conceptos, pero en forma de pregunta, se la realizan a sus compañeros en otro momento de manera virtual, donde se reúnen y empieza una especie de concurso de competencia para ver quién contesta correctamente, el tiempo que se llevan, y les va dejando de cualquier manera, y muy importante para el profesor, porque ellos no lo ven, les va dejando un aprendizaje, un aprendizaje de una forma más dinámica y más divertida. Este tipo de programa fue el que utilizamos en este tema en la asignatura. Aquí les comparto enseguida otros programas que utilizamos durante, algunos de los que se utilizaron durante el desarrollo de la asignatura. El tema 2 de la primera unidad de la misma materia de seguridad industrial se llama evolución histórica. También en el desarrollo del tema, como profesora se van viendo ciertas circunstancias en el tiempo que propiciaron que surgiera la seguridad industrial, no como la conocemos ahora, pero como se fue apareciendo. También los estudiantes tienen que ir investigando otros acontecimientos importantes en algún lugar del mundo, y en alguna actividad laboral, que también fueron dando pie a que se fuera gestando lo que ahora es la seguridad industrial. Y se les pide que vayan conociendo este programa, que está aquí, que se llama Storyboard. Y en este programita, los estudiantes, por medio de imágenes de plantillas que del programa y que son manipulables, van formando una historia donde ven a conocer a sus compañeros, uno de los acontecimientos que ellos seleccionaron, que propiciaron la seguridad. Y otra vez, cuando se tiene la retroalimentación y ellos exponen su tema, pues, incluso ven qué tan completo le quedó a uno de los equipos, porque lo hacen en equipos de trabajo. Qué tan completo, qué diálogos utilizaron, por qué utilizaron esos diálogos, platican al respecto de lo que a veces coinciden en el mismo acontecimiento y comentan, tú consideraste algo que yo no puse, o por qué no pusiste esto que yo sí agregué. Y se vuelve muy, muy interesante la manera en que ellos interactúan en un tema que tal vez, visto de otra manera, pues no hubiera tenido el mismo resultado que se empieza a dar de esta manera, utilizando este programa dentro de la técnica del aula invertida. También les compartimos otro programa muy interesante que también en el desarrollo de la materia se utilizó casi para la última unidad de seguridad industrial, donde tienen que realizar, ya casi con todos los conocimientos necesarios dentro de la asignatura, los jóvenes realizan un manual de seguridad industrial para una organización en específico. Entonces, dentro de los requisitos está generar un plan de evacuación. Y este plan de evacuación, pues tiene que tener un mapa de evacuación con las rutas de evacuación, según las instalaciones de la organización. Y en este programa que se llama Lucid Chart, hay otros, ¿verdad? Pero este está, es muy amigable, está muy fácil de comprender. Y al iniciar el manual de calidad, un poco antes, en este caso yo como profesora o mi compañera, les vamos pidiendo que se vayan introduciendo en la versión gratuita para que vayan conociendo algunas de las herramientas que tiene el programa para realizar las plantillas, para modificar las plantillas. Entonces ellos van elaborando según el tamaño de la organización que están estudiando y las características que tiene y el tipo de producción. Van desarrollando los departamentos y van desarrollando también los equipos de seguridad que va a tener la organización, los equipos de seguridad en cuanto a infraestructura, en cuanto a cómo están acomodados los extintores, dónde deben de estar las puertas de emergencia, los puntos de reunión en caso de una contingencia. Y quedan unos mapas muy, muy, muy bonitos, muy bien realizados. Y lo más interesante de esto es la manera en que ellos pueden explicar todo lo que fueron haciendo paso a paso, combinando lo que van aprendiendo con lo que ellos mismos van realizando en su diseño. Y bueno, acá tenemos al final de la diapositiva la aplicación de un programa que tal vez para muchos es más común, que es Geniali. Y este programa tiene como característica que maneja muchas plantillas para formar infografías, carteles. Y el propósito más específico de este programa es poder organizar información que muchas de las veces para los jóvenes es difícil acomodarla o es difícil buscar que no sea puro texto al explicar algo. Entonces esta plantilla da la facilidad ya de tener imágenes, incluso hay una opción de imágenes con movimiento que se pueden ir aplicando y que se pueda dar un acomodo según las guías que nos den las plantillas. Se pueden modificar, pero se pueden hacer una infinidad de acomodos de tal forma que ellos al mismo tiempo van practicando cómo podrían manejar su información al mismo tiempo que también la van acomodando de manera escrita en las plantillas que se proporcionan y que ellos modifican. Entonces estos son algunos de los programas que se fueron articulando durante varios temas o bastantes temas de la asignatura, lo que volvió a la asignatura más dinámica de lo que podría ser el contenido y facilitan pues las modalidades en las que estamos trabajando ahora nosotros los profesores y claro, nuestros estudiantes. Bueno, el aspecto clave en toda esta realización, en toda esta práctica es el momento de utilizar esta estrategia a la que llamaríamos aula invertida. La aula invertida maneja esto y lo repite muchísimas veces. El momento clave es saber, estar consciente el profesor, donde puede intervenir dentro de su tema, el desarrollo de su tema, una estrategia de cualquier tipo de programa, de software, que se nos esté facilitando. O sea, no utilizarlas por utilizarlas. Ser responsables y modificar según las características del tema que se esté desarrollando. Y también buscar el aprendizaje. Bueno, ese es el principal, buscar el aprendizaje del estudiante, pero buscar cómo puedo yo medirlo. Ya sea cuantitativamente o cualitativamente, pero yo llevar un control y saber que sí está siendo beneficioso de alguna manera el que yo esté acomodando y dando sentido a estos programas que yo estoy utilizando dentro de la asignatura que estoy desarrollando. Entonces, ¿qué obtenemos como resultados? Pues, procesos más dinámicos de asimilación de conocimiento. Mayor integración entre participantes en ambas modalidades, tanto virtual como presencial. Mejores participaciones, obviamente, y sobre todo, el rendimiento del tiempo, que es una de las características con las que en este regreso a clases, yo creo que la mayoría de los docentes hemos estado batallando, porque entre cuestiones de que la escuela para actividades por alguna razón o por la que tenemos más común, como es la enfermedad, o por la división de los grupos, entre otras cosas, pues, dificultan este proceso. Entonces, esta estrategia es buenísima para poder apoyar en la rendición del tiempo. ¿Ok? Bueno, como conclusiones, ¿qué tenemos? Pues, considerar que ahora los estudiantes definitivamente aprenden diferente. Si antes de que pasara este suceso de la contingencia por pandemia, ya sabíamos que la tecnología iba rapidísimo presentándose en el proceso educativo, pues, ahora después de esto y en el tiempo que estamos viviendo, nos damos cuenta que los estudiantes más que nunca aprenden diferente y que no va a volver, nada va a volver a ser igual. Nada va a volver a ser igual. Entonces, tenemos que tener presente eso en las modificaciones que estamos realizando, a veces hasta sin darnos cuenta en nuestros procesos educativos. Algo más, las nuevas generaciones, las tecnologías y los dispositivos electrónicos. Uy, el celular, el teléfono móvil, casi, casi, yo lo comento muchas veces entre mis grupos de estudiantes, está volviendo casi un accesorio, como traer la pulselita, o es un accesorio o una prenda de vestir más. Ya no podemos hacer casi nada sin tener a la mano el teléfono celular. Entonces, eso es lo que también tenemos que tener presente. Y, por supuesto, proponemos la técnica de aula invertida como una estrategia pedagógica y nos parece importante difundirla para que más compañeros pudieran utilizarla, porque sabemos que los recursos didácticos, virtuales, electrónicos, se están utilizando, se están utilizando muchísimo. Pero sería muy bueno hacer conciencia en cómo los estamos utilizando. No sé si quieras agregar algo más, Ivonne. Si no, pues nada más, ¿verdad? En nuestra institución tenemos lo que es Moodle, o Moodle, ¿verdad? Como luego dicen, y Teams, Microsoft Teams, son las dos plataformas que nosotros estamos utilizando, las dos las paga la institución, así que tenemos el recurso abierto para poder utilizarlo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, profesoras. Pues sí, precisamente alrededor del tema se han generado varios comentarios y preguntas que me gustaría leerles. Marta Patricia nos comenta, el aula invertida es fundamental para ser más autodidacta, pero no siempre es grata para el estudiante, porque se les pasa la estafeta, como dice la maestra Ivonne, se requiere más entrenamiento para que dominen los alumnos esta estrategia didáctica. Bien, miren, en uno de los, de las competencias que se requieren para los estudiantes, pues dicen que para el siglo XXI, yo creo que no son ya exclusivas del siglo XXI, sino deben ser por siempre, es que los estudiantes sean y practiquen el autoaprendizaje. Entonces, utilizar el aula invertida, ciertamente las primeras veces los estudiantes, pues van a batallar un poquito, tal vez porque no están acostumbrados. Sin embargo, es una forma también en la que los profesores podemos apoyarlos para que logren el autoaprendizaje, que lo vayan desarrollando. Sabemos que ahorita estamos preparando a jóvenes que cuando terminen su instrucción, posiblemente mucho de lo que vieron en la escuela, ya va a ser obsoleto. Ellos llegan a las fábricas, a los nuevos empleos, a las empresas, donde ya todo cambió. ¿Qué les estamos dando además de esa parte técnica y teórica? Les estamos proporcionando la capacidad de gestionar su propio aprendizaje. Muchas gracias. Seret comenta, hoy en día, tras la pandemia, el aula invertida nos dio y nos sigue dando la posibilidad de crear experiencias que como docentes nos ayudan a la labor, pero no siempre resultan atractivas para los estudiantes, ya que no están adecuados con los tres autos, autodirigido, autodidacta, autónomo. ¿Nos quieren comentar algo al respecto? Sí, pues, sí, claro. Mucha de esta labor la tiene que hacer el profesor, ¿verdad? O sea, ahorita comentábamos al respecto a eso. Lo que utilicemos en nuestro temario, en este caso porque estamos hablando de plataformas y estamos utilizando esta técnica, pero los temarios en sí tienen que modificarse y no se puede estar modificando cada año en el papel, en la retícula que esté establecida en nuestra escuela. Los profesores tenemos la responsabilidad de estar actualizados. Los profesores tenemos la responsabilidad de estarnos preparando para poder hacer intervenciones en los temas conforme a los sucesos que están pasando en la realidad. Más en el nivel profesional de estudios. No podemos quedarnos con el cuadernito de hace cuatro o cinco años para impartir la misma materia, ¿verdad? Eso siempre lo hemos manejado. Tenemos que estar actualizando nuestro material de trabajo porque para nosotros eso no es un material de trabajo. Pero de la misma forma tenemos que estar solicitando a los estudiantes que también se preparen, que también, que no sean pasivos, que también traten ellos mismos de buscar la información actual. Y qué padre que ahora tenemos los medios para poder hacer consultas al momento. De eso se trata, de utilizar la tecnología a nuestro favor. Más para ellos que son los que van a buscar trabajo dentro de uno o dos o tres años próximamente. Eso es muy interesante. Claro. Me imagino que a esto más o menos es a lo que hacían referencia cuando comentaban hacer como al alumno del protagonista de su propio aprendizaje, ¿verdad? Así es. Bueno, nos comenta Lorena, cada vez más los usuarios o estudiantes se vuelven exigentes con la forma en la que se presentan los contenidos. Entonces, esto es un reto para las y los docentes. Estas herramientas son útiles justo para fortalecer estas áreas. Una pregunta es, ¿cuál es la aplicación o programa que utilizan para el crucigrama? Ah, ok. Aquí la presentación se los mostraba. Permíteme. Puzzle. Puzzle.org. Sí, de hecho son varias, pero la que les compartimos es la que está ahí. Ok. Dice otra pregunta de Star. La estrategia desarrollada se hizo con las licencias gratuitas del software que utilizaron. Pregunto para saber si es una estrategia así, ¿podría hacerse con versiones gratuitas? Sí, lo que se utilizó fue totalmente gratuito. En ningún momento se tuvo la intención de que el estudiante hiciera algún pago para utilizar alguno de los programas. Hasta este momento. Gracias. Seret pregunta, ¿qué estrategias nos recomiendan para este aspecto del manejo del tiempo que es crucial en el aula invertida? Sí, mire, en este caso, bueno, ya lo habíamos dicho que el profesor tiene que gestionar también el tiempo. El profesor invierte tal vez de inicio mucho más tiempo en estar viendo qué programa vamos a utilizar, cuál es la actividad que les voy a dejar. En el caso de la actividad donde, bueno, del crucigrama, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que buscar primero qué programas gratuitos hay antes de dejarla. Otra actividad que nosotros les dejemos, tenemos que buscar qué programas gratuitos hay para poder tener esa retroalimentación, porque claro que hay algunos chicos que dicen, es que no encontré, es que no sé cómo. Entonces, sí hay que invertir tiempo en diseñar la estrategia, en ver qué se los vamos a preguntar y sobre todo cuál es la intención, en qué le va a abonar al programa de la asignatura y al crecimiento personal del joven. En ese sentido, pues es importante que nosotros como profesores dediquemos un tiempo antes para poder hacer todo esto. Sin embargo, ese tiempo que nosotros invertimos anteriormente, pues se ve beneficiado después, ¿verdad? Al momento de que llegan al aula y se puede dar la retroalimentación, que sería uno de los puntos más importantes de esta estrategia. La retroalimentación y también, como los chicos, no todos utilizan el mismo programa para realizar la tarea. Entonces, también se logra una integración, pues, más activa, porque cada quien propone lo propio, ¿verdad? Ahí quisiera agregar algo más a lo que comenta mi compañera. Ahorita, por el tiempo también que vamos midiéndolo, se me pasó comentarles porque hay una integración que se pudo observar y que lo tomamos como un beneficio cualitativo, es ese compartir entre los compañeros. En el trabajo lo comentábamos porque es muy difícil, yo creo que a la mayoría de los que estamos ahorita nos ha pasado en estos dos años y actualmente el tener apagada la cámara, ¿eh? A veces decimos, y sí, con razón, es que baja la intensidad del internet, sí, muchas veces es cierto, pero otras tantas no. Y yo, pues, mejor apago la cámara de mi dispositivo porque no quiero estar viendo, porque así los jóvenes lo están manifestando. Y este tipo de actividades, sin decir nada, como que se presenta la oportunidad de que ellos mismos activen sus cámaras al momento de tener que compartir y decir qué utilizaste tú y qué utilicé yo y cómo lo utilizaste, y por qué yo no vi esa opción que tuviste, dónde la encuentro. Eso es lo que suscita también el poder hacerlo de esta manera, pero claro, siempre bien seleccionado por el profesor y rediseñado. Claro que sí. Bueno, pues, les agradecemos mucho su presentación. Si gustan, pueden estar, pues, leyendo sus comentarios y preguntas en el canal del chat, en Telegram. Y muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.